Bienvenidos al canal de noticias exclusivas del Real Madrid. El Real Madrid, reconocido como uno de los clubes con uno de los mejores equipos del mundo, está en plena actividad preparatoria para la próxima temporada, con la anticipación de la llegada de Hendrick y la expectativa creciente por la posible incorporación de Kylian Mbappé, proveniente del PSG. Sin embargo, en medio de este frenesí del mercado de fichajes, el periódico español Sport ha planteado una posibilidad inquietante, la pérdida de espacio de Rodrigo en el equipo bajo la dirección de Carlo Ancelotti. De acuerdo con esta fuente, con la eventual llegada de Mbappé, la permanencia de Rodrigo no está asegurada. Este señalamiento levanta una pregunta crucial sobre el futuro del joven talento brasileño en el club merengue. Se plantea la posibilidad de que Rodrigo, enfrentando una mayor competencia por un lugar en el once titular, deba demostrar su valía de manera aún más contundente, posiblemente en la prestigiosa Liga de Campeones, para mantener su posición en el equipo. Rodrigo, junto con Vinicius Jr., otro destacado joven jugador, ha sido uno de los jugadores más influyentes del Real Madrid en las últimas temporadas. Su versatilidad en el ataque, capaz de desempeñarse tanto en las bandas como en el centro del campo, ha sido un activo importante para el equipo. Ejemplos recientes, como sus goles cruciales contra el Chelsea y el Manchester City en la temporada 2021-22, subrayan su importancia en los momentos clave del equipo. En cuanto a Mbappé, los rumores sobre su transferencia al Real Madrid han cobrado fuerza en los últimos tiempos. Con su contrato con el Paris Saint-Germain a punto de expirar en junio y su negativa a renovar, parece cada vez más probable su traslado al club blanco. Esta posible adquisición representaría un gran impulso para el equipo, añadiendo una nueva dimensión al ya formidable ataque del Real Madrid. Además de la posible llegada del talento francés, también se espera la incorporación de Hendrik, una promesa del fútbol brasileño que está a punto de dar el salto al escenario europeo. Con su llegada inminente, el Real Madrid busca reforzar aún más su plantilla de cara a los desafíos venideros. En resumen, el Real Madrid se encuentra en una etapa de transformación y renovación, con la vista puesta en consolidar su posición como uno de los principales contendientes en el ámbito nacional e internacional. Los aficionados esperan con ansias ver cómo se desarrollan estos acontecimientos y cómo el equipo se prepara para afrontar los desafíos que se presenten en la próxima temporada.